Y están en posiciones maximalistas todos de a ver qué es lo que está encima de la mesa y están negociando. Están negociando cada uno con sus programas, con sus decisiones de si quieren peticiones sobre algún ministerio, una negociación. Entonces para tener una cosa es un acuerdo de gobierno, otra cosa es un acuerdo de legislatura y otra cosa de investidura. Para la investidura buscarán esos votos de los 178 que han conseguido en las últimas votaciones y como gobierno tendrá el apoyo seguramente de sumar. Aunque ojo que hoy Yolanda ha dicho que no, que oye que Pedro no lo tengas todavía esto muy seguro porque ahora no. O sea hace dos días se estaba diciendo sí rápidamente, va a haber un gobierno progresista. Están todos en esas posiciones maximalistas. ¿El PNV? Pues el PNV ya lo ha explicado el señor Centeno aunque se le ha olvidado un detalle muy importante. O sea la cesión del IVA lo dio el Partido Popular y lo dio el señor Andán. Cosa que no lo tiene Cataluña pero el País Vasco sí que lo tiene. ¿En dónde también se lo dio? En una negociación también para que el PNV consiguiera la investidura del señor Aznar.